¿Qué es el Departamento del Valle del Cauca? El Departamento del Valle del Cauca es un departamento que está mostrando liderazgo a nivel nacional en términos de tecnologías de información. Es el número uno en el índice de gobierno digital a nivel nacional y adicionalmente a eso está captando inversiones muy importantes en diferentes subsectores de las tecnologías de información y comunicaciones. Sonamérica precisamente está trayendo empresas de todo el mundo y del departamento también a que funcionen aquí en Sonamérica y tenemos el primer Data Center Tier 4 que fuera de Bogotá que va a poner al departamento en una posición aún más competitiva en este importante sector. Yo invito a todos los jóvenes no solamente del Valle del Cauca sino de Colombia que vean en la tecnología la manera de rentabilizar y compatibilizar rápidamente sus conocimientos. Tener al Ministerio de las TIC para nosotros es supremamente importante y estamos muy contentos y agradecidos por la visita de la MINIS. Muy importante además de eso que sea de la rama de tecnología y telecomunicaciones y pues bueno, esperamos que sea el primero de muchos.